¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos, Patricio? Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por la invitación de estar acá en Canal 30 para mostrar estos documentales que son sobre el Maule. Sobre el, claro, que hablan del patrimonio y la cultura, ¿cierto?, que tenemos acá en el Maule, ¿no? Nosotros vamos a iniciar este ciclo a partir de mañana, inaugurando el Día del Patrimonio, el día sábado y domingo. Son cuatro documentales, historias de Altea, que es sobre Villa Alegre, cómo se formó el pueblo, la gente cuenta sus historias, sus tradiciones, sus mitos, sus ritos. Después viene la película La Casa MacIver, que es una casa en constitución, la última gran casona que quedó después del terremoto de Enrique MacIver, que fue un político que vivió a principios del siglo pasado. Diputado, senador, radical, gran propulsor de las leyes laicas en Chile, que dejó una gran casona que todavía está en pie y está luchando por restaurarse. Tenemos el ramal de Talca-Constitución, un tren emblemático que ha sufrido mucho, y ha estado mucho en las noticias, que se llama Tren Republicano. Y también tenemos el Maule desde la Torre, que son los cuentos de Mariano La Torre, que fue un escritor chileno de principios del siglo pasado, que hizo varios cuentos sobre el Maule, y que esta película los va recreando tanto en Iribilo, en Huertemaule, en Constitución, en todo el secano costero que pertenece también a San Javier. Cuentos que hablan de los bantidos, cuentos que hablan de la gente de la estrilla, gente que habla de cómo se hacía el vino antiguamente, gente que habla de sus sueños, de sus proyecciones. Y estos cuatro documentales se van a estar dando hasta mediados de julio, o se van a ir repitiendo semanalmente. Perfecto. Estos documentales, por cierto, tal como lo dije, usted ha sido el director, el propulsor, el guionista de todo esto, ¿cierto? ¿De dónde nace esta iniciativa de poder hablar, cierto, en estos documentales del patrimonio cultural del Maule? En realidad esto viene de bastante antiguo, porque el primero Historia de Altea de Villalegre es del año 2005, pero se empezó a filmar en el 2000, y esta idea viene porque el Maule tiene muchas historias, historias que a veces superan lo que son las historias de Santiago o las historias de otras regiones. El Maule ha sido rico en tradiciones, ha sido rico en generar identidad de Chile, y esta historia lamentablemente tiene dos vínculos, una es la historia escrita, que es a través de documentos, y la otra es la historia oral, lo que la gente se va acordando de su antepasado, lo que contaban. Y eso es lo que se recupera en los documentales. Además, hemos tenido el acceso a películas antiguas del Maule en 8, 16, 35 milímetros, en que gente del año 1925 hasta el año 90, familias o personas que filmaron sus actividades en el Maule, sus viajes a la constitución, filmaron el ramar en los años 40, filmaron fiestas religiosas, y eso se va incluyendo como un material dentro del documental, cuanto la gente se va acordando de estas tradiciones, como el caso de Huerta de Maule, por ejemplo, San Francisco, el caso de Nididilo, con la vieja campesina, la puesta de cruces en el Trigal, y todo esto va relacionándose de alguna manera con preservar este patrimonio fílmico del Maule, preservar la fotografía antigua y preservar el valor de la tradición oral, que la gente cuenta historias que le contaron su abuelo, sus bisabuelos, que vieron muchas veces estas grandes balsas, ¿no es cierto?, navegar por el río Loncomilla, por el río Maule, llevando los productos en el año 1870 a constitución, habla también de los temas, ¿no es cierto?, religiosos, de cómo la gente hace sus oraciones en las casas por nueve años muchas veces para salvar al difunto, al alma que está en el purgatorio, es decir, es una visión del Maule profunda, de constitución, del ramal, de los viejos trenes, tren republicano, porque fue un tren muy republicano, porque ahí viajó la clase alta, la clase media, ¿es el nombre de aquel documental? Es el documental que estamos viendo, trenes que... Oye, impactantes las imágenes, ¿de qué año data esto? Esto es el año 40, del ramal Talca-Constitución, y ustedes ven ahí un gran ramal de 10 carros, llenos de gente que iban a la playa de Constitución a pasear todo el día. ¡Qué hermosas imágenes! Y finalmente terminamos con un ramal muy empobrecido, con un buscarril que apenas camina, y con una discusión de qué hacer con este ramal. Entonces, esas imágenes se van trastocando, porque el ramal también creó todo un sistema de ida, vendedores que subían al ramal, venteras de tortillas, de queso, de bebidas, había todo un sistema también de mozos arriba del tren, con su uniforme, cosa que se perdió ahora, cuando el ramal pasó a ser empresa privada, todo eso se perdió. Y eso la gente debe recordarlo. Entonces, Tren Republicano habla de la democratización de este tren, en que habían, en los años 30, 40, carros de primera, de segunda y de tercera, incluso de cuarta. Entonces, los primeros carros, los de primera, eran alfombrados, con mozos, y los de cuarta eran para la gente que tenía menos recursos. Entonces, era un tren muy relativamente democrático. Entonces, la gente va recordando esos viajes, y sobre todo en este momento en que el ramal ha sufrido mucho con los incendios, ha sufrido mucho con la destrucción de las estaciones, no sabemos muchas veces preservar nuestro patrimonio. Y finalmente, la idea mía es que, como el patrimonio en Chile es tan frágil, las películas lo guardan. Las películas son el último recurso que tiene nuestro patrimonio para quedar guardadas tal como eran, porque hemos visto cómo se ha ido destruyendo por los terremotos, por los incendios, o por la picota anónima muchas veces ya bajo edificios. Entonces, el cine es la única manera que tenemos después de recordar cómo éramos, porque no somos como en Europa, en Europa todo se mantiene. Y también el escritor Mariano La Torre, que vemos ahí en imágenes, escribió alrededor de 5 o 6 libros sobre el Maule, que habla de los guasos, que habla de las trillas. Y él dice, ¿por qué debemos buscar héroes en Europa para admirarlo? Porque aquí cualquier personaje que llega a la ciudad montado en un caballo, cualquier marinero que cruza el Pacífico en un falucho, es un héroe. También es un héroe que debemos rescatar, ¿para qué va a buscar a Europa cuando aquí los tenemos? Y eso él rescata el valor del guaso, el valor del guanay, el valor del capitán de falucho, lo rescata como héroes locales y lo ensalza en sus novelas. Entonces yo recuerdo eso a través de estos viejos, ¿no es cierto?, que cazaban zorros, como el que vemos ahí en la pantalla, cazaban leones, eran grandes cazadores de leones, de pumas, acá le llamamos leones. Entonces, todas estas películas antiguas, esta gente las va recordando cómo cazaban ahí, tenemos la imagen de un puma, que era muy cazado en esa época, estaban hablando de los años 20, los años 30, porque dañaba mucho al ganado. Entonces, muchos de estos caballeros mantenían esa tradición de cazar puma. Es un niribilo. Niribilo, ante el terremoto, ahora quedó prácticamente muy destruido. Entonces, como tú ves, la película guarda el patrimonio, ¿no?, para poder después representarlo, con todas estas fiestas tradicionales que aún quedan en niribilo, ¿no?, la imagen campesina, y que se van repitiendo. Uno ve películas antiguas y vemos los mismos huazos que fueron los abuelos, a lo mejor, o los bisabuelos que corrieron en el maule. Y vemos cómo era el maule en las casas, la vestimenta, cómo era la gente sencilla. Y eso guarda alguna tradición en las películas. Nosotros hemos recopilado grandes películas que ahora las ponemos al servicio de Canal 30 para que todo el maule las pueda ver en alta definición y pueda recordarse cómo éramos antiguamente. Y que lo que tenemos ahora fue producto de la lucha de mucha gente que en el pasado fue anónima. Tratamos de sacar este anonimato, ¿no es cierto?, de las personas y recordarla en su medio ambiente tal como era. Las cantoras, los velorios, el velorio del angelito. Esta vida sencilla del maule. Oye, Patricio, bueno, primero que todo yo quisiera de verdad felicitarlo, porque esto no lo hace cualquiera, ¿ya?, esto de tener el interés de rescatar nuestros patrimonios, llevarlo al cine, que quede plasmado, que se conozcan. La investigación detrás de todo esto para rescatar y obtener esa imagen es tan valiosa, ¿cierto?, porque de otra forma no podríamos saber con mayor detalle cómo se vivían aquellos tiempos o toda la cultura y el patrimonio que existe en nuestra región del maule, más que todas las cosas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de recaudar ese material audiovisual tan completo? Mira esas imágenes que estamos mirando y que vamos a poder ver estos cuatro documentales completos por las pantallas de Canal 30. Por cierto, desde mañana, ¿cuál es mi cámara? Acá, acá. Desde mañana, allá. Desde mañana, sábado, a las 6 de la tarde, 18 horas, parte este ciclo de estos cuatro documentales que usted va a poder ver, por supuesto, por las pantallas de Canal 30. Mañana comenzamos con el documental, ¿cuál es, señor director? Historias de Aldea. De Villalegre. Historias de Aldea. Historias de Villalegre. Reflejado en Historias de Aldea de Villalegre. Y, por favor, Patricio, lo que estábamos comentando, ¿cómo ha sido esta experiencia de recaudar, de investigación, de obtener estas valiosas imágenes que están en estos documentales tuyos? Es un trabajo arqueológico. Igual que los arqueólogos, cuando excavan la tierra y van en busca a través de un kilómetro, de mil metros o de 500 metros, excavan para sacar las ciudades antiguas, yo tenía que escarbar en los archivos fílmicos de las familias de Talca, de Linares, de Constitución, Cancillo Generosa, de los archivos en Santiago, de Chilefim, de Melco, y ir rescatando estas películas del Maule, ir las reconociendo y rescatando. Y ha sido un trabajo ardo, ha sido un trabajo costoso, pero ha sido un trabajo muy hermoso porque, en el fondo, a ti te llena el espíritu hacer esto. No es un trabajo que uno vaya a ganar plata, que vaya a ganar dinero, sino que llena el espíritu. Y, sobre todo, cuando yo los muestro, estas películas, y la gente se admira y dice ahí está mi abuela, mi bisabuela, ahí está esa casa donde yo viví, y se va recordando, eso también es satisfactorio. Entonces, hacía falta en el Maule que alguien rescatara este patrimonio fílmico y lo pusiera a disposición masiva de la gente para educar a los alumnos de los liceos, a los alumnos de las escuelas, que no se hace en el respeto al patrimonio, a los monumentos, a las personas, porque fueron nuestros antecesores que nos delegaron esta tradición. Entonces, fue un trabajo muy ardo, muy costoso. Un documental toma tres años, cuatro años, a nacerse, desde la idea hasta la filmación. En buscar estas imágenes, por ejemplo, ahí tenemos la estación de Villa Alegre, con un tren a carbón llegando, la estación de Talca. Entonces, yo he recorrido casi todo el Maule, familia por familia, rescatando estas películas que su abuelo, sus bisabuelos, filmaron en los años 30 y 40, y que estaban los rollos ahí. La gente me decía, mira, ahí tiene una caja de rollo 8 milímetros, no sabemos qué hacer con ellos porque no tenemos la máquina, va a pasarlo, ya a perder. Y yo les rescataba esas imágenes, las pasaba en Chile Film a digital, y les devolvía un DVD a ellos con las imágenes para que las volvieran a ver. O sea, yo no me quedé con las imágenes, lo que a mí me interesa, obviamente, es el patrimonio fílmico. Y así fuimos armando estos documentales, porque no solamente es mostrar películas antiguas, sino que también es darle un contenido a esas películas antiguas, expresar qué significa, qué significa ese tren ramal lleno de gente a Constitución, y darle una explicación, entrevistar a alguien de la época para que me diga, mire, yo viajé en ese tren y yo vendía tortillas, vendía bebidas, vendía vino, y aquí viajaba mucha gente, entonces se va recordando lo que fue el ramal, que no es lo que él actualmente ve. Y también uno va viendo el declive de las instituciones, ¿no? Lamentablemente en Chile se van, el ramal fue un tren patrimonial muy importante en Chile, trasladado a la clase alta chilena hacia Constitución, y después fue declinando y ahora prácticamente la autoridad no sabe qué hacer con él. Entonces hay que, fue un trabajo muy arduo, y lo sigo haciendo porque llevo siete documentales hechos, y espero hacer, ya estamos en producción con un equipo, esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo solo mío, estamos trabajando ya en un nuevo documental sobre algunos hechos de la navegación en el Maule, que me interesa mucho, la antigua navegación de los paluchos, de las barcazas, y también me estoy consiguiendo películas antiguas de esos marineros, son héroes anónimos que hay que rescatar, como lo hacía Mariano La Torre, y exponerlo, ¿no es cierto?, que fueron muy valientes y fueron reales, ¿no? No fueron aventuras ficcionales como hace Hollywood, estos fueron marineros que atravesaron el Pacífico en barcos de madera, llevando productos a Arica, a Antofagasta, a México, incluso hasta California llegaron muchos estos paluchos, entonces son héroes muy arriesgados que estaban anónimos, entonces hay que rescatarlo para enorgullecerse del Maule y no peyorizar el Maule y no destruir el Maule culturalmente. Estas imágenes audiovisuales que contemplan de diferente época realmente son muy valiosas, ¿sabes? Y se pueden ver plasmadas en estos documentales que Canal 30, por cierto, al igual que muchas otras veces apoyamos nosotros, todo lo que tenga que ver con los artistas de acá de la región, con los valores, la cultura y el patrimonio de nuestra hermosa región y creo que en estos cuatro documentales se refleja todo lo que también necesitamos saber, ¿cierto?, de nuestras culturas, tradiciones que a veces no comprendemos, que a veces ni sabíamos que eran tradiciones, pero todo tiene un fin y tiene finalmente un valor estos documentales. Mira, ¿a qué corresponde? Ese es el traslado de los restos de Mariano La Torre a Villalegre, al monumento de hombre ilustre. Mariano La Torre fue un gran escritor que escribió sobre el Maule a principios del siglo pasado y que, por iniciativa del historiador Jaime González Colville, lo trajeron desde Pucón, lo trasladaron al centro, al monumento de hombre ilustre de Villalegre, que está a la tumba ahí de Mariano La Torre, gran escritor, del cual yo leí muchos sus cuentos sobre el Maule, cuentos del Maule, Hombre y Zorro, Susulita, y que él habló de estos viejos, ¿no es cierto?, del Maule y se enorgullecía mucho de ellos. Entonces está ahora sepultado en Villalegre como un gran honor en la tumba de hombre ilustre de Mariano La Torre. Entonces yo parto el documental con el traslado de él a esta tumba y después empiezo a recrear los cuentos de Mariano La Torre. Mariano La Torre escribió mucho sobre Inidivilo, Premio Nacional de Literatura, vivía prácticamente en Inidivilo, en Huertemaule, recorriendo a caballo y anotando en su libreta todas estas costumbres que lo llevaba a los libros. Entonces creó un estilo que se llamaba criogismo. Y yo eso lo llevo a imágenes. Y voy a Inidivilo, y voy a Huertemaule, voy a Vilche y hablo con los nietos de estos viejos que conocí a Mariano La Torre en el año 20 y hablo con él. Con ellos me dicen, sí, mi abuelo cazaba aquí Puma y salíamos al año 30, ellos salían y cazaban Puma. Y aquí tengo una foto, y así un abuelo con el Puma atrás, cazábamos zorros, era natural que los viejos salieran en la mañana a cazar zorros, con los harinados, con el vino con harina. El fondo no era cazar, teníamos que reunirse y pasarlo bien durante un día domingo, con los perros, y se echaban tallas. Entonces, todo eso ellos lo van recordando. Entonces yo me acuerdo que mi abuelo me decía que salía, mi exabuelo, entonces Mariano La Torre, él lo que vio realmente fue cierto. De los bantidos, los grandes cuacheros que habían aquí en el año 30, que asaltaban pulpería, no tenemos fotos de bantidos porque nadie quiere decir que su abuelo o su bisabuelo fue cuachero, ¿no? Pero eso lo recreamos ficcionalmente. Basándonos los cuentos de Mariano La Torre, hicimos un guión, y con actores recreamos los asaltos a las pulperías, los asaltos a las carrozas, que en el tiempo a la diligencia, y recreamos todo ese mundo de los asaltos de estos bantidos que eran legendarios, que eran cuacheros legendarios. Entonces, ojalá que la gente al verlo se enorgullezca nuevamente del Maule y haya un reententimiento de nuestra cultura. Y también para la escuela, los liceos que lo vean y recuerden lo valioso que es el Maule. Y si alguna vez ellos se van del Maule, Arica o Aiquique lleguen con algo propio que contar. Claro, ¿no? Que es distinto a nuestra zona central, a lo que es Chiloé, a lo que es la parte norte. Y precisamente mañana, Día del Patrimonio, comienzan a exhibirse estos documentales aquí en Canal 30, que usted va a poder disfrutar, por cierto, en nuestra programación. De verdad, felicitarlo, porque esto es un gran aporte, ¿cierto? A la cultura, al patrimonio, a nuestras raíces. Así que ustedes, por las pantallas de Canal 30, no dejen pasar la oportunidad. Mañana a las 6 de la tarde, sábado 25 de mayo, es el Día del Patrimonio Nacional. Y comienzan a exhibir, por cierto, a las 6 de la tarde, este primer capítulo, o primer documental, ¿cierto? Mañana partimos con, señor director. Historia de Altea. ¿Historias de? De Altea, que es sobre Villa Alegre. El primero que hice, en 2005. Sobre cómo Villa Alegre nació espontáneamente, no fue fundado Villa Alegre, fue espontáneamente nació, y por dos elementos agrícolas, el vino y el trigo, que son elementos católicos también, ¿no? La hostia y el vino. Y nació espontáneamente, y la gente recuerda cómo fueron armándose las casas, y se fue armándose en forma desordenada, y, digamos, asociado al vino y al trigo, empiezan a ser las tradiciones y los mitos, como el mito del pacto con el diablo, el mito de, obviamente, la brujería, el mito también de los duentes, que se conoce mucho en Villareira, las apariciones de duentes. Entonces, la relación con la muerte, la relación con la fiesta, los 18 de septiembre, que en Villareira era extraordinario. Entonces la gente va recordando toda esa historia, y a ellos también, frente a la cámara, les servía como catarsis, porque era una especie de psicoanálisis, porque al hablar iban recordando más cosas y más cosas y más cosas, filmamos 80 horas, digitalmente ahora se puede hacer, curación celulóide no, pero 80 horas que la gente hablaba y hablaba, y iba recordándose frente a esto. Y todo eso lo editamos para esta película de historias de Altea. Fíjate que... ¿Cuánto dura el capítulo de mañana? Dura una hora y media. Una hora y media. El domingo vamos a ver Casa MacIver. Casa MacIver. Otra gran película, la última que hice, 2018, la última gran casona que hay en Constitución, del estilo inglés. Era un verdadero, digamos como el Palacio Cauciño, Santiago, una casa así en Constitución, al estilo inglés, que lamentablemente quedó muy dañada por el terremoto, pero la gente la va a conocer por dentro. Por fuera no parecía mucho, pero por dentro hay unos salones ingleses, al estilo de lo que es el Palacio Buckingham ahora, extraordinario, y ahí vamos a contar esa historia de qué va a suceder con esa casa patrimonial de Constitución, que lamentablemente quedó muy derrubida, pero hay un proyecto de restaurarla. Y esa es la Casa MacIver. Y como Canal 30 transmite en alta definición, las imágenes son extraordinarias que se van a ver. Eso es muy interesante. Así es, nuestra transmisión es HD para todos nuestros televidentes. Y desde mañana vamos a poder disfrutar estas películas, estos documentales que tienen que ver directamente con nuestra región del Maule. Patricio González, documentalista, director, realizador audiovisual, de verdad queremos agradecer por este tremendo contenido, un gran contenido. No tan solo para las personas que mañana vean esto o las cuatro películas acá, sino que es un gran contenido que nos va a servir mucho para traspasar tradiciones, para las nuevas generaciones, rescatar estos archivos y esta información. Es, yo creo, de alto valor. De verdad que sí, y te lo queremos agradecer. Gracias por la invitación. Y yo creo que los canales regionales están bastante en deuda con la transmisión de documentales regionales. Muchas veces se transmite documentales de Europa, de Alemania, de Estados Unidos. Y no, aliento acá, buenos realizadores debieran ser temas programados. Por eso Canal 30 ha cogido esta idea de poder hacerlo durante tres, cuatro meses. La gente lo va a poder ir viendo con la programación que seguramente ustedes las van a poner en pantalla para que la gente sepa lo horario. Así que yo lo invito para que veamos y nos reencontremos con este Maule profundo a través de estas imágenes vivas, ¿no? De gente de los años 20, los años 30, de cómo éramos en el Maule y lo que hicimos porque el Maule llegara a ser lo que es hoy. Una maravilla. Oiga, lo último, lo último, antes de despedirnos, ¿algún sitio web, página web, dónde podemos tener más información respecto a todos tus documentales también, no tan solo estos cuatro que contemplan esta hermosa región del Maule, sino que todas las películas también que tú realizas? Nosotros en este momento estamos realizando una página web que se llama Artesano Film, en donde a mediados de año van a estar todas las películas y toda la entrevista y toda la información en la página web. www.artesanosfilms.cl que la estamos construyendo. Artesanos Film. Artesanos Film. Y ahí va a estar las siete películas para que la gente las pueda ver, las entrevistas, fotos, etc. Vamos a ir subiendo material para que la gente los pueda ver. Esa es una página nuestra que va a estar disponible a partir de agosto para que toda la gente las pueda ver y las pueda revisar y se pueda entretener y además aprender, ¿no? Los colegios mismos las pueden utilizar para que vayamos creando nueva identidad en el Maule, que un poco la hemos perdido. Muchas gracias, Patricio González. De esta forma, nosotros despedimos el programa del día de hoy. Oye, de verdad, muchas gracias. Yo encantado. Voy a estar atento a las pantallas de Canal 30. Invitamos a usted a que lo deje anotado ahora mismo, mañana a las seis de la tarde, el primer documental de Patricio González que respecta este documental a nuestra cultura y patrimonio acá de esta hermosa región del Maule. Los dejamos invitados también para seguir la sintonía, por supuesto, todo este fin de semana. El domingo se viene el segundo documental de Patricio González a las 22 horas, que es Casa Macíber. Y así vamos a estar todos los meses, por cierto, apoyando a nuestros artistas también nacionales y regionales. Vámonos entonces hasta el lunes. Si Dios quiere, por supuesto, muchas gracias por su gran sintonía. Recuerde, la Escuela de Fútbol Canal 30 vaya a matricular a su hija o hijo entre 7 y 10 años a nuestras sucursales de Multicomable y TVCarlo en comillas. Gratuito, 100%, toda la escuela, todo el año para nuestros hijos e hijas de nuestros abonados. Garantías que tiene por ser nuestros clientes. Muchas gracias. Sigue con nosotros. Hasta el día lunes, si Dios quiere. Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea con nada en la sociedad A la que se me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye, verás Gracias. 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 Gracias.